Bendiciones, bienvenido a este tu canal, Dios es bueno. Amado hijo, amada hija, mi amor es lo único que tú necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en tu debilidad. Por eso, que tu alegría sea gloriarte de ser débil, para que repose sobre ti mi poder. Cuando te encuentres en momentos donde no sepas qué hacer, cuando no entiendas el camino, es cuando más necesitas orar, confiar en mi cercanía y créeme cuando te digo que mi presencia será real en tu vida. Hijo, hija, debes entender este sentimiento. Hay momentos donde lo único que sientes es que necesitas buscarme. Sientes que eres dependiente de mí y necesitas sentir mi amor. No alejes ese sentimiento, pues yo lo he puesto en ti, para que te deleites en mi presencia. Siguera tus ojos, habla conmigo. Es sólo en mi presencia donde recuperarás todas las fuerzas gastadas. Es en mi presencia donde vuelves a sentir esa paz que habías perdido. Recuerda que mi poder se muestra en tu debilidad. Cuando creas o sientes que todo está perdido, cuando pienses que ya no hay esperanza, es justo cuando me manifestaré en tu vida. Sentirás mi poder, te llenaré de mi amor. Amado hijo, amada hija, de verdad, hoy quiero que me sientas, que reconozcas mi cercanía en medio de tu debilidad. Yo puedo sanar tus enfermedades. Yo puedo resolver todos tus problemas. Sólo debes tener fe y reconocer que yo nunca te abandonaré. Nunca te defraudaré. Yo siempre estoy contigo en todo momento. Sólo reconoce que sin mí no puedes nada y que conmigo lo puedes todo.